Muy buenas, Javier. ¿Qué tal estamos? Buenas, Javi. Muy bien, ¿y vosotros? Mate en mano, sí señor. Mate en mano. Sí, esto es un pulso a Nicolás. Voy a dejar la payasada. Saludaros. Aquí estoy, tíos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Javier. Para los que no le conocéis, Javier es ingeniero por la Universidad de Montevideo y doctor por la Universidad de California. En su palmarés tiene más de 190 certificaciones de Microsoft. Si me equivoco, me corriges, pero creo que es correcto. Cuenta también con el Most Value Player de Microsoft, que es un premio que no solo se da a la gente que tiene un conocimiento brutal, sino que es un participante excelente en cuanto a comunicación y transmisión de esos conocimientos a la red. Es un gran divulgador de tecnología, todo un showman y un referente en este mundillo. Así que muchísimas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Es todo un placer. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, Javi, te queríamos preguntar, nos ha llamado mucho la atención tu puesto laboral. ¿Qué opinas acerca de que sube un Disruptive Solution Manager y eres carne de innovación? Bueno, a ver, un Disruptive Solution Manager se encarga de asesorar, acompañar, ayudar a clientes a implantar innovación digital en su compañía. Eso es básicamente. El nombre es verdad que suena muy bien. Aquí la idea es de esa innovación. Cuando hablamos de innovación especialmente, mis áreas son Inteligente Artificial en el 95%, IoT y realidades mixtas, aumentadas asterisco. Eso es un Disruptive Solution Manager. Nos quitamos el sombrero. Me divierto, me divierto mucho. No puede ser de otra manera. No puede ser que te tires tantos años trabajando en esto, seas un gran comunicador y a día de hoy te sigan dando esos premios, si no le pones pasión a lo que haces. ¡Ay, qué bien! Y bueno, Javier, en vista a toda la experiencia y reconocimientos que tienes en el mundo de Microsoft, ¿te ha pasado alguna vez de estar asistiendo al Build? Bueno, para los que no os quedéis, el Build es el evento anual que hace Microsoft para desarrolladores y te das cuenta que sabes más que el propio ingeniero que tienes delante de Microsoft. Incluso, vamos, nos atrevemos a decir que con 193 certificaciones de Microsoft siendo MVP, ¿podríamos decir que sabes más de Microsoft que Bill Gates? A ver, contestando a la primera, sí me ha pasado, no en un Build, pero sí me ha pasado de estar en un evento y dices, uy, este ponente tal vez no conoce toda esta tecnología. Pero siempre digo que hay que tener bastantes agallas y hay que estar muy bien preparado para poder subirse a un escenario y contar, divulgar conocimiento, por lo cual la simple acción, yo creo, es meterse en la tecnología. Lo que sí me gustaría tener es lo que todo el mundo desearía, ¿no? Que es la pasta del MENDA. Eso no cabe la menor duda. Que no es mi caso, pero no estoy ni cerca, pero bueno, veremos. Javier, sobre la ponencia que nos traes hoy, el potencial que tiene el reconocimiento de imágenes usando la inteligencia artificial, ¿crees que las empresas están a la altura o la tecnología igual avanza tan rápido que las empresas aún están diseñando los casos de uso para poder utilizarla? Mira, ahí tienes de todo. Tienes empresas en las cuales todavía hay determinada reticencia a utilizar inteligencia artificial en general, no solo la parte de visión. Hay otras que han empecé. La inteligencia artificial está aquí. A las empresas les guste sí o no. Todos los usuarios, el usuario de casa ya está utilizando hace tiempo inteligencia artificial, dándose cuenta o no, desde navegadores hasta la propia cámara que tiene cualquier teléfono, por lo cual ya es una obligatoriedad que las empresas empiecen a utilizar inteligencia artificial desde el número interno para que consiga utilizarla en cálculos en qué es visión artificial o qué cosas puedes hacer con la imagen. Os he traído ejemplos que son públicos y cualquiera de los que nos están viendo podrán encontrar en YouTube, en redes y demás. De cosas fuertes que se están utilizando, ¿vale? Perfecto, Javier. Bueno, pues y otra cosilla, Javi. Nos comentan por ahí, tenemos entendido que no te gusta estar ligado a las propiedades, que no es lo tuyo, que eres un alma libre y de hecho te gusta ir cambiando cada cierto tiempo de ubicación por probar. Tienes ciudades, voy probando ciudades por ahí. Esto es una cosa como decir, oye, ¿has probado tantas ciudades como certificaciones? No, por suerte no. Pero te da una visión, yo creo que el vivir en determinadas ciudades, una cosa es turismo y otra cosa es vivir en ciudades, te da una visión de lo que es el planeta y de las costumbres y de la forma de pensar de la gente, muy global y ves como una cosa totalmente válida en un sitio, en el otro no está bien visto. Te da una visión, yo creo, muy importante como ley de vida. Y decir, oye, interesante punto de vista el que puede tener un país. El mundo hace un aterrizaje en una ciudad, luego verá si le gusta y se queda. Pero lo invito a decir, oye, no haya suelo de turismo, ve y mamá la costumbres, como es la gente de ahí, vive un rato, seis meses por lo menos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Javier, pues nada más que decirte, tienes la batuta y tienes el control absoluto. Dale cuando quieras. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Perfecto. Bueno, gracias a todos y gracias por estar ahí. Os voy a traer un pequeño vistazo de cómo está la inteligencia artificial del día de hoy. No solo voy a hablar de computer vision, quiero hablaros de unas cuantas cosas, pero sí vamos a ir rápido. Tal vez no podamos bajar el 100% al fango técnico, pero sí es importante que nos posicionemos y sepamos cómo está la tecnología en este aspecto. Una de las primeras cosas que os quiero contar es por qué necesitamos. Esos vídeos que os estoy mostrando ahí no son nuevos, no tienen semanas ni meses, tienen bastante más tiempo y utilizamos, en realidad lo utilizamos para varios ámbitos de la vida, la visión artificial. Una de las aplicaciones más comunes o de las principales, las que tienen más tiempo de aplicación, es especialmente en deporte. Ahí estáis viendo una carrera donde se está identificando, él identifica a una persona, pero esto es simplemente un ejemplo, podría llegar a identificar cuál es el corredor y hacer una diferencia cuando hay esos debates de décimas de segundo en llegar a la meta, cuál es el corredor que ha llegado. Pero lo mismo estamos haciendo en carreras de motos, en carreras de Fórmula 1, en el deporte número uno por cantidad de adeptos, que es el fútbol, se está analizando qué jugadas se están haciendo, en qué posiciones estaban los jugadores para... Todo eso se graba en el momento del partido, por así decirlo, y se analiza a posteriori con inteligencia artificial diciendo, oye, este movimiento ha sido bueno, esto requiere especial atención por bueno o por malo, etc. Hay una parte de la visión artificial que es el tracking. La diferencia es con la identificación simple de determinadas cosas, es que el tracking se encarga de... Viene el seguimiento, viene la traducción correcta, sería seguimiento de objetos o seguimiento de personas, y viene de saber cómo en una imagen está diciendo, que estoy viendo aquí, es el mismo, y lo garantizo, que en este coche que estaba en esta posición del frame anterior. Cuando llegas a analizar vídeo a ese nivel, que casi estás yendo frame por frame, personas, sean balones, sean coches, sean lo que sean, la idea es ese modelo, poder distribuirlo, por suerte cada vez la democratización de la información es más importante, e interesa mucho poder distribuir ese modelo, distribuirlo para otras plataformas, porque ese modelo en particular lo quieres utilizar en una plataforma que no tiene la capacidad suficiente que tenías cuando desarrollaste ese modelo. Un ejemplo clásico es la distribución de modelos hacia teléfonos móviles, tabletas y demás. Obviamente la capacidad de computación que tenías en los entornos productivos donde creaste ese modelo no es la misma que puedo tener en un móvil, sea cual sea la plataforma y sea cual sea el modelo. Otra de las cosas que estamos utilizando mucho últimamente es la predicción de casos. La predicción desde un punto de vista visual, os he traído un ejemplo de para qué vale exactamente, y una aplicación práctica, ahora la vais a ver, pero sí está importando mucho la predicción del lado del dato. ¿Para qué nos vale predecir el lado del dato? Pues te puede predecir desde las ventas que vas a tener como compañía en base a información que ya tenías. Tengo un ejemplo muy claro. Hace poco una compañía relacionada al sector petrolífico, petrolero, me decía, oye, yo quiero poder predecir a verano del año que viene cuánto va a costar el litro de gasolina o el litro de gasoil. Esa simple pregunta que dices, estoy prediciendo determinada cosa, esto no tiene nada que ver con visión, pero esa simple pregunta implica una cantidad de big data tan brutal que no es simplemente analizar el precio de la gasolina o el precio del gasoil desde los últimos 10 años. Tendrías que ver conflictos bélicos en los países productores de ese petróleo, la situación política en este país, porque la situación política normalmente afecta a los costes, no a los costes de producción, pero sí a los precios, etcétera, etcétera. Por lo cual, hay mucho más big data que de simple histórico. Hay otra cosa que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y es la capacidad de proceso. Es brutal. Me da igual de qué nube estemos hablando, si es la nube de Google, web de Microsoft u otras nubes, tienes una capacidad de proceso que es más barata, más económica y, al mismo tiempo, es más rápida. Por lo cual, el salto es exponencial de un mes al otro directamente. Por lo cual, a mayor capacidad de proceso, mejores algoritmos se está soltando al mercado. De los profesionales estamos cada vez, la calidad de los algoritmos es mejor. Y por último, y paso solo por encima porque os quiero comentar algo al final, la inteligencia artificial ya está tan metida en nuestras vidas que algunos hemos empezado a hablar de ética. No vale cualquier cosa en materia de inteligencia artificial y os he traído algún caso que vale la pena comentar para el final. Os quiero mostrar una cosa de las cosas que somos capaces de hacer en una pequeña pero muy sencilla demo con respecto a detección de cosas en una imagen. Me da igual si es un vídeo o una foto. Y poder hacer OCR de esas cosas. Para ello, os estoy compartiendo una pequeña aplicación. Lo que voy a hacer es seleccionar una foto. Vamos a empezar con algo sencillo. En esta foto, lo primero que estoy analizando es una serie de tags. Y he identificado que hay un equipamiento deportivo, hay ruedas, hay bicicletas, etcétera, personas, obviamente. Y no solo identifico cosas desde un punto de vista de etiquetado, es automático en este aspecto, sino a nivel de colores y a nivel de marcas. Incluso, dependiendo del modelo que estoy utilizando, podría decir si la persona que está apareciendo ahí es famosa o no. Y es famosa en términos de la reconozco o no la reconozco. Podríamos decir, si yo me agrego el modelo y me defino como, mira, este es un famoso, pues en ese momento en cualquier foto que aparezca dices el famoso payo. Ahí está. Pero aquí os quiero, en este caso en particular, que sepáis que podríamos hacer reconocimiento de texto. Es decir, en esa imagen quiero saber qué palabras están apareciendo. Cuando digo texto, también implica marcas. Y quiero detectar objetos. Bien, si marco objetos, el reconocimiento es inmediato. Y pensar que esto lo estoy haciendo con, lo podría hacer con frame a frame de vídeo. La velocidad para procesar cada uno de los frames es directamente proporcional a la capacidad de proceso y de GPU, de proceso gráfico, que tienes en tu infraestructura. Pero aquí ya estoy identificando una bicicleta, una rueda, personas, etcétera, etcétera. Por ahora, aquí no hay nada que digas, oye, me sorprende, porque esto parece no ser nuevo. Pero que sepáis que también somos capaces de hacer esto y esto sí tiene una aplicación directa en la industria. Al día de hoy nosotros ya estamos haciendo esto. Como veíais, esto es una carta, además de esta carta, está manuscrita y reconoce el texto de esta carta. ¿Para qué estamos utilizando nosotros esto en el mercado? Especialmente para gestión documental, inteligencia artificial aplicada a la gestión documental. ¿Esto es procesamiento de vídeo? No, pero es procesamiento de imagen. Lo que hacemos es documentos muy, muy, muy antiguos, algunos manuscritos y hay casos en que hemos procesado documentos de 1920, 1925. Lo que hacemos es un OCR de ese documento. Esto se hace automático, no es un OCR para que lo vea un usuario, sino que reconocemos el contenido y en base a ese contenido aplicamos reglas de inteligencia artificial para decir, oye, aquí está el documento, aquí tienes la imagen del documento, pero además voy a hacer una metadata asociada a ese documento. Esto es una escritura, esto es un título de propiedad, etcétera, etcétera. Esto lo estamos haciendo con gestión de imagen, con inteligencia artificial, hoy, al día de hoy, aquí, en España. Os quiero mostrar uno más, un ejemplo más, traía varios, de algo que también imaginarán, que estáis en una tienda y al día de hoy, en esa tienda, somos capaces de estar haciendo todo esto con una imagen. No solo, obviamente, leer el menú. Yo, a través de una cámara, podría estar interpretando qué es lo que dice ese menú. Ya sabéis que hay algunas aplicaciones, o hay varias aplicaciones que me da igual que en otra forma tengas, que te traducen en tiempo real lo que está cogiendo tu cámara, por lo cual, cuando viajas, eso que decimos hoy de estar viajando por ahí, oye, tradúceme en tiempo real qué es lo que está diciendo esto. Pero, no solo podría estar analizando eso, sino, oye, qué personas hay, y justamente en estos tiempos, qué personas hay en esa tienda, en este preciso instante, y quiero sacar, quitar aquí, lo de detección de objetos, porque no solo puedo saber la persona, sino, y os pido prestar especial atención a el icono que identifica a la chica de la foto, y el icono que identifica al chico. No solo está haciendo la aproximación de edad, es una aproximación, es un estimado de la edad, en base a sus facciones, sino también del sexo. Es decir, perfectamente, a través de una cámara de vigilancia, de una tienda, puedo saber, el tiempo de espera medido en una cola. Ahora, vamos a ver si podría medir la distancia, pero puedo saber de qué sexo son las personas que están en esa cola, y de qué, aproximadamente, qué edad, de qué edad son esas personas. Podría seguir así, pero no es la idea, podría seguir un buen rato con respecto a esto, pero no es mi idea. Por lo cual, vuelvo a la presentación, porque os quiero mostrar un par de cosas más, que estamos haciendo también con detección de objetos. El vídeo que estáis viendo, es un vídeo que está bastante distribuido por internet. Hay unos cuantos variaciones a este vídeo, pero aquí hay una cosa muy importante en este vídeo. Veis que él está detectando en el vídeo, está detectando a las personas, y está detectando bicicleta, y depende del modelo, podrías detectar muchísimas más cosas. Lo importante aquí es que de frame a frame, una vez que has identificado a una persona, por ejemplo, la persona 25, que es la señora que va con bicicleta, ese 25 no cambia. Lo que te está diciendo es que, oye, lo que os decía hoy, esta señora que está apareciendo en este frame, es la misma señora que apareció en el frame anterior. Hay una información que nosotros nos estamos mostrando aquí, y es en qué dirección se está moviendo ese objeto. ¿Qué objetivo tiene saber qué dirección se está moviendo el objeto? Predecir lo que sea. Por ejemplo, en el deporte, hay varios vídeos de estos, pero especialmente por derechos de autor, no se puede mostrar públicamente, pero podemos predecir si un balón va a entrar o no, que era el ejemplo que decíamos hoy, si el corredor ha llegado antes o no, analizando la imagen, o cómo aumenta de velocidad, lo que te va a permitir, como tienes la variación entre un frame y el otro, puedes calcular la velocidad, puedes predecir la tendencia, etcétera, etcétera. Pero, al día de hoy, en estos tiempos de virus, por así definirlos, hay una cosa que a nosotros nos importa mucho, y es medir la distancia. La medición de distancia, aquí tenéis dos ejemplos, uno es con el mismo vídeo, que lo único que hemos hecho es, oye, como yo sé qué patrón, porque yo sé que hay que conocer cuál es la distancia a la que la cámara está filmando determinada imagen, yo puedo extrapolar perfectamente, y dos objetos que están en esa imagen, poder medir cuáles son sus distancias, y yo sé que en mi frame de vídeo, según la definición y la distancia con la que está la cámara, determinado segmento es un metro, pues, entre objetos, puedo estar midiendo un metro. En el vídeo de la izquierda, lo que estáis viendo es que las personas están identificadas, pero cuando se acercan a menos de un metro y medio, las pintan rojo. En el vídeo de la derecha pasa exactamente lo mismo. Estamos haciendo seguimiento de personas, pero al mismo tiempo estamos haciendo trazos, que son las líneas que aparecen entre las personas, que estamos midiendo la distancia. Al día de hoy, esto es, todas las empresas quieren saber esto, o especialmente decir, oye, como no solo no nos podemos juntar por el tema del COVID, un número superior a determinadas personas, pero además tampoco nos tenemos que estar preocupando en determinada distancia social, pues, esto es una forma que la propia cámara te dice, oye, aquí esta gente está demasiado pelotonada. A esto no me refiero a una estación de tren donde todos hemos visto imágenes en el informativo de la pelotonada que está la gente al entrar y salir. No es necesario hacer ese análisis en este caso. Me preguntáis si, al principio hablábamos, si las empresas están aplicando esto. Esta aplicación de distancia, hay varias empresas ya analizando distancia, no solamente temperatura. Pero os he traído tres ejemplos de cosas que hoy estamos haciendo, estamos trabajando con ellas. La imagen de la izquierda es una imagen líder. Para los que no sabéis lo que es una imagen líder, que parece una imagen termográfica, de temperatura, no lo es. Básicamente lo que hace la imagen líder es como si fuese una termográfica, pero los colores representan la distancia, o mejor dicho, la profundidad que tiene esa imagen. En pocas palabras, los rojos identifican elementos que están más altos y los azules identifican elementos que están más bajos. Y dices, oye, ¿qué objetivo tiene el tener una imagen líder? Para que os hagáis una idea, veía hace muy poco un documental de descubrimientos de ruinas mayas que nunca se habían visto porque están completamente tapadas de vegetación, que gracias a imágenes líderes se han descubierto, estoy hablando de más de 200 construcciones gracias a imágenes líderes. Lo único que hace es que pasa con un helicóptero enfocando, con una cámara líder, enfocando toda la vegetación, y la cámara líder lo que te va a decir es qué hay debajo de esa vegetación, porque logra atravesarla. Otro de los ejemplos, y esto es de aplicación total de visión, de inteligencia artificial en materia de visión, es detección de invasión animal, en este caso en particular, ese nido de cigüeña que estáis viendo ahí, muy simpática en las cigüeñas, pero el cliente con el que estamos trabajando es el dueño de esas redes eléctricas, por lo cual, en una red eléctrica, la invasión animal importa muchísimo, más que nada porque puedes dejar sin electricidad a un pueblo entero, y estamos hablando del tendido eléctrico, ese que ves cuando vas por la carretera. Lo que hacemos es, con el uso de drones, con imágenes aéreas, detectamos, oye, en tal poste, en la torre número 27, tienes invasión animal. Gracias a la imagen líder, en esa misma torre, también logramos identificar, cuando hay invasión vegetal, imagínate una enredadera subiendo por una torre eléctrica, por lo cual dices, aquí estamos aplicando visión artificial, por una cosa que impacte directamente en el negocio, que es una red de distribución eléctrica. En el ejemplo del centro, aquí nos hemos ido un poco más adelante, estamos mezclando visión artificial, con predicción de uso de determinada cosa, lo que estáis viendo son, los durmientes de una vía, en la cual nosotros lo que analizamos es, por una imagen con muchísima calidad, no es el caso de lo que se traigo, de la que estoy publicando en la presentación, con una imagen de muchísima calidad, analizamos si determinada pieza tiene más desgaste, o menos desgaste, del que teníamos que tenerla. Si tiene más desgaste, lo avisamos, lo pintamos en rojo, se le avisa un operador, y se le dice, oye, la pieza X, el cambio de agujas en tal durmiente, en el kilómetro 17, está reportando una alerta, por desgaste. Esto tiene mucho que ver con mantenimiento predictivo, no preventivo, predictivo de las cosas, lo estamos haciendo solo con imágenes, y para que sepáis, al día de hoy, con una imagen logramos saber si un paquete de galletitas, está bien envasado o no, simplemente viendo el paquete con una cámara, y esto lo hacemos varias decenas de veces por segundo, en base a los paquetes que pasan. Entonces, ahí tienes aplicaciones de lo que pusieron inteligente artificial. Hay otro ejemplo, este, os voy a dejar 40 segundos de vídeo para que lo veáis, y algunos de vosotros conoceréis Deepfake. Básicamente, Deepfake se hizo muy famoso con un vídeo de Obama, que salió en YouTube, Obama dando un discurso que nunca dio. Directamente fue la otra persona que estaba hablando, y lo que hicieron fue ponerle la cara de Obama. Ese es el Deepfake, el reemplazo de cara, y se hizo famoso por un uso no adecuado. Pero, ¿qué pasa si utilizásemos eso para un uso adecuado? Me callo. Os dejo el vídeo reproduciéndose, dura 40 segundos. Y lo tenéis en YouTube, por cierto. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease that's ever been. Se dice que ha rotado más de la mitad de la población que ha existido. Y el me ha rotado un hito bien. O a más alto tanto de filar con el día de mi papá. Me lo propongo en esto. Se ha rotado un poco, se ha rotado una posibilidad. A mi hora de calma, me lo propongo en esto. Mencia Adam, she's still in turn. One, two, he built a Zindua Campenia en Saúl. O male, barru, be malaria. Speak up, and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Bueno, lo importante de este vídeo, perdón, es que no es, obviamente es el mensaje que da Beckham, pero que sepáis que Beckham no habla nuevos idiomas. En realidad, esto se ha hecho con una inteligencia artificial que estudia la fonética, dígase, el movimiento de cara, de labios, para pronunciar cada una de las palabras en cada uno de los nuevos idiomas que está. Por una cuestión de tiempo, si queréis reproducir esto, buscáis en YouTube Beckham hablando nuevos idiomas y vais a llegar a este vídeo que lo ha hecho una empresa que se llama Sintesia.io. Esa empresa, básicamente lo que ha hecho es un defake sobre labios, boca y demás, para que parezca que está hablando tantos idiomas como parece hablar. Yo creo que el resultado es bastante espectacular en ese aspecto. Os voy a dejar otro vídeo hecho por la misma empresa, pero que le he pedido que me haga uno para mí. A ver qué os parece. Hola, soy Javier Benéndez. Estamos probando la generación de vídeo basado en inteligencia artificial para el centro. La verdad es que es sorprendente. No te parece. Hola, soy Javier Benéndez. Estamos probando la generación de vídeo basado en inteligencia artificial para el centro. Hola, Javier. Bueno, te queríamos decir muchísimas gracias por el vídeo. Ha sido una ponencia muy grande. Y además hemos visto que has generado mucho tráfico en la red. Ha habido un montón de movimiento. Bueno, sobre todo decir una cosita. La próxima vez, en vez de sacar a Beckham en los vídeos, hazlo con un vídeo mío, que para eso nos parecemos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Mira, te voy a retransmitir algunas de las preguntas que me han ido haciendo. Nos comentan que, claro, tú cuando pasas en la web, los típicos captchas de Google que te piden, oye, aquí hay que reconocer un número de portal, un semáforo, una puerta o un coche. ¿Esto se utiliza por parte de las empresas para ir entrenando los modelos? ¿Qué luego utilizan? Yo no conozco empresas que lo estén utilizando desde el punto de vista de poder entrenar un modelo en base a eso normalmente, porque el reconocimiento que puedes hacer de ahí es relativamente bueno, o mejor dicho, es malo en ese aspecto. Es mejor la filmación o el entrenamiento del modelo con imagen de mejor calidad y, además, la generación de imágenes. Generación de imágenes adrede para entrenar el modelo. Yo no tengo conocimiento de que lo estén utilizando para eso. Perfecto. Otra preguntilla que nos hacen, porque, claro, todo el tema de aparecer nosotros en una imagen, que nos puedan trackear, que nos puedan reconocer, ¿crees que ahora, igual que han hecho con las nuevas leyes europeas que piden para utilizar consentimiento de cookies en el navegador, ¿crees que luego cuando nos enfoca una cámara nos reconoce o nos traquea de alguna manera nos tienen que pedir también ese reconocimiento, esa aprobación? Mira, yo tengo... hay sentimientos encontrados con respecto a esto. Por ejemplo, esta... os iba a hablar, se me ha ido el tiempo, pero os iba a hablar un minuto de ética y una de las cosas que los profesionales que estamos trabajando en inteligencia artificial debemos respetar es la privacidad de determinada información. Yo estoy mostrando... tenía para compartir unas imágenes de unas caras de personas que no es que esté publicando esas caras, sino que ninguna de las caras que iba a mostrar existen. Han sido generadas con un algoritmo que reproduce caras, básicamente es utilizando una metodología que se llama GAMM, y lo podéis ver en un sitio web que yo lo estoy compartiendo en este momento, que es esta persona no existe, en inglés, this person does not exist, punto com, y ahí lo podéis ver. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nos podemos generar modelos para entrenar... nos podemos generar imágenes para entrenar modelos que no sean reales, para el caso de las personas. Yo creo que hay una invasión de privacidad si utilizan la imagen de una persona para saber si esa determinada persona ha estado o no ha estado en determinado sitio, a no ser que sea una autoridad la que hace ese uso. Pero en ese caso, lo que estamos diciendo es, oye, si esto es una cámara de vigilancia y es la policía la que está vigilando esto, sabes que no va a salir, supuestamente, de ese entorno policial. Otra cosa es que esto se haga público. Yo creo que la barrera la ha roto cuando se ha hecho público. ¿Bien? Hay varias cosas en este aspecto que vale la pena mencionar, y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Hay una cosa más de reconocimiento, ha salido hace muy poco en las noticias, de una persona bajando una escalera y determinado algoritmo lo identificó como de una minoría étnica. Eso es una burrada de hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Automáticamente estás sesgando, estás siendo extremadamente subjetivo y tu algoritmo, perdonad el que lo haya hecho, pero está mal hecho. No puedes catalogar a una persona porque has descubierto determinadas facciones como una minoría étnica. Bastaría con que digas persona y... Y Javier, una última preguntilla, además, que viene a colación. ¿No crees que, además, sobre todo, también, en base a los vídeos que has mostrado, que igual podemos cambiar una imagen, podemos cambiar el sonido, ¿no crees que, en cierto modo, también, es que, además, es una pregunta que tiene bastante la red, ¿no crees que estamos creando, en cierto modo, un arma de doble filo? El arma de doble... Sí, la tenemos. El arma de doble filo está ahí. Vuelvo a una cuestión ética de cómo utilizas esta información. Siempre vas a tener... Porque, al final, es información. La imagen no deja de ser información. Siempre vas a tener gente que va a utilizar esto con un fin que no es el ideal o no es un buen fin, por así decirlo. Eso hay que combatirlo. Ya tenemos tecnología para poder combatir eso, al igual que tienes tecnología para permitirlo. Al final, forma parte de la democratización de la tecnología y el objetivo es utilizarla para bien. Esto tiene muchísimos usos. Yo creo que muchísimos más usos bien aplicados, con cosas que realmente son útiles para todo el entorno y son mínimos los usos de mala aplicación. Pero Start está ahí, al igual que está ahí el 90% de las cosas malas utilizando tecnología que te pueden llegar. Está en ti consumirlo o no consumirlo. La mejor herramienta es, si no lo consumes, si pasas de él, se muere, porque no desperta interés. Perfecto, Javier. Pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por todo lo que nos has informado y, sobre todo, viniendo de un grande como tú. Muchísimas gracias y, nada, estaremos en la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cómo no, Javier. Eva, perdón. Cómo no, Javier, estás invitado también al asado aquí en Burgos, ¿eh? Sí, como parte de mi disrupción, que sepáis que estoy adelgazando hacia afuera. Aquí, ¿ok? Cuídate mucho, muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Venga. ¡Venga! Gracias.